Sobre el tema de la seguridad y sobre el tema de Chellofita en concreto, porque el tema de la seguridad en Costa del Silencio pasa por la ocupación y llegar en Chellofita, y esto se lo digo porque lo sé. Yo creo que he tenido una reunión con el señor Alberto, el señor alcalde, sobre todo el señor Verónico, el señor Antonio Sosa, hace un par de años. Bueno, la cronología de este problema viene desde la situación de Jatrán. Esos apartamentos han sido desalojados por orden judicial y a los cinco días había otra patada en la puerta y han vuelto a ser ocupados. Es el mismo día, que lo he visto personalmente. Bien, puede ser el mismo día. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo unos días de plazo. Bien. Entonces, el problema que tenemos es que esta gente que estamos ocupando se dedican a la venta de droga. Y no solo a la venta de droga, sino que también sus hijos se dedican a rellenquir por la noche de alguna manera brutal. Rompen los coches, las ventanillas, se llevan los radiocases, se llevan... O sea, es un tema... Y bueno, no les digan nada porque, bueno, yo he visto peleas con cuchillos allí dentro. O sea, hasta ese punto. Y nosotros ha habido vecinos que han llamado a la Guardia Civil por un robo de una vivienda. Y la Guardia Civil ha venido, o sea, para las dos horas, que habían desalojado su hijo. O sea, habían robado todo. O sea, claro, nosotros tenemos un problema de inseguridad. No podemos dejar los coches. Yo dejo el coche, mi coche, en un parking de Atlántico 3, y vivo en Chalofín. Yo me recuerdo 800 metros, para ir y 800 metros, para volver a mi casa. Para buscar, invitarme una coche en el garaje. Porque yo no puedo dejar mi coche fuera. Y no es que tengo un gran coche, pero es que me rompe el coche y me rompe el coche. Y ese es el tema que tenemos que tratar. O sea, tenemos que saber. Yo le pediría al señor alcalde, al señor Antonio Sosa, que sea simplemente, o como fuese, a la delegación del gobierno que le presionaran. Porque nosotros, el crecimiento poblacional que hemos tenido aquí en los últimos años, yo creo que le pedíamos que tener una comisaría en el fray de Costa de Sineso. Bueno, aquí tenemos una fotografía de esta señora, el marido. Lo ha pedido dentro de nuestra comunidad. Le han dado una paliza brutal y, al parecer, eran menores. Y claro, los servidores eran menores. No policía. No policía. Entonces, nosotros tenemos este problema. Lo que nosotros pedimos, nosotros sabemos que usted ya está muy limitado. Es normal que la guardia civil, que tiene su cuartel general, vaya a las Américas, tarde como mínimo media hora, porque recibe la llamada. Bueno, a lo mejor hay alguna patrulla patrullada en ese momento. Puede ser que normalmente tarda un pasaje. Y la policía local, pues, yo puedo hacer lo mismo. A lo mejor en ese momento, dicen de vacaciones, tienen que cubrir otros turnos. Pero nosotros queremos que nuestros representantes, nuestros representantes, nuestros representantes, que nosotros somos elegidos del pueblo, que vayan a la dirección del gobierno, que presionen a que nada falta la dirección del gobierno, a la dirección del gobierno, para que hagan, para que hagan mal por nosotros. Porque nosotros, cosa de silencio, está dejado de la mano de Dios. Y tienen que entenderlo, pero de la mano de Dios, si lo decimos así. O sea, nosotros nos vemos en una empecicada que no le vemos salir. Aparte, ya no queda decir de lo que es el valor de la vivienda nuestra. O sea, usted va a comprar el chayofita y vende la vivienda, porque se mide algo y no se la compra. Pues claro, ahí arriba, no podemos ejecutar un cierre, porque pasa por allí, no podemos dar liable. Nos insultan, nos rompen los cristales, nos dejan dormir. O sea, es algo... Mirá, no sé si le permite... Si me permite, lo que ha dicho este señor es lo que yo intentaba decir en mi introducción. Vamos a hablar de inseguridad. Y lo que sería una insensatez publicarte escucharlo y no ser de caso. No es eso. Yo le estoy diciendo desde el principio, desde la policía local, se van a hacer una actuación a muy corto plazo, que es la nueva comisaría de la Galleta, donde se reforzará de manera notable y muy a corto plazo, y se notarán todas las zonas. En chayofita, por supuesto. Entonces, yo le vuelvo a reiterar mi compromiso de una presencia notable de la policía y de que las llamadas de socorro sean lo más cortas posible. O sea, la hora, ya la digo yo, por mi parte, no va a ser así, lo de la hora. Intentaremos reaccionar de la manera... Sacaremos de donde no haya, pero daremos respuesta a esa demanda, faltaría más. Y yo es que no sé cómo decirlo ya. Me parece a mí que estamos hablando en el movimiento que estoy yo, ¿no? Me permite hacerle ya un compromiso más allá de lo que podemos. Hasta aquí, a muy pocos días, posiblemente la semana que viene, se destinará por parte de la policía local una patrulla fija a costa de silencio, mañana, tarde y noche, para cuando tengas un aviso que estén aquí. ¿De acuerdo? Yo quiero pedir consejo. Yo solo quiero pedir consejo. Usted imagínese, yo estoy cuatro meses, estoy ya empadronado aquí en Tenerife, y estoy cuatro meses fuera. En verano me voy. Yo llego y me encuentro en mi piso ocupado. Correcto. Yo le pego una patada a la puerta y echo a los que están dentro. No puedo hacerlo, pero los que echan la patada a la puerta de mi casa, ellos van a la comisaría, entran por la mañana y salen por el mediodía. ¿Y a mí qué me hacen? Si yo los echo fuera de mi casa. ¿Qué me hacen a mí? Yo le digo la realidad, caballero. La realidad es que esa señora que pega la patada en la puerta y se mete en su domicilio... ¿Tiene todo el derecho? No tiene derecho. Está convenciendo un delito, pero hasta que se resuelva, y yo no puedo resolver los jueces, constituye un domicilio. No, no, estoy de acuerdo. Si yo cuando llego, meto una patada a la puerta y los tiro por la ventana, también tendré que esperar lo que sea, ¿no? Porque en todo caso digo allanamiento de morada. Yo tengo la ley de mi parte, ¿no? ¿Qué hago yo? Buscarme un hotel cuando llego. Tengo que buscarme un hotel. No, no, es verdad. Vamos a ver, yo tengo una casa. Cuando me vengo aquí, cuando me vengo aquí, yo entro y la encuentro ocupada. ¿Qué tengo que hacer? Largarme, no, denuncio y me busco un hotel. Claro. Es la realidad. No, no, la realidad no. ¿Cómo? Vamos, hombre, por favor. Yo le estoy contestando. Es decir, ese señor que pega una patada y se mete en su casa, a partir de ese momento constituye un domicilio. No quiere decir que la actuación o la acción no esté penada. Eso está penado. Sí, claro. Pero se tiene que resolver. Lo que está claro es que también constituye un domicilio a partir de ese momento. Y es el juez, efectivamente. Si yo estoy pagando el agua, la luz, la comunidad y todo, él tiene derecho. Dígame qué derecho. Y es que yo no lo entiendo. Porque entonces, ¿por qué coño me lo compro? Busco uno que esté, le pego una patada y yo me vengo de vacaciones aquí. Yo entiendo su situación, pero yo tengo que ser realista y tengo que decir la realidad. Esa es la realidad. La realidad, sabe que vale la realidad. Que los delincuentes tienen la protección de la ley. Y los que somos honrados nos joden a cada paso. Mire, yo le voy a contestar. Esta es la realidad. Yo le voy a contestar eso. Si es al señor juez quien le dan una patada en la puerta, a los diez minutos cuando... ¿Están fuera? Claro que sí. La policía la cual... ¡Madre mía! ¡Claro que sí! Menos juez. Ellos sí. Perdón. Yo creo que lo que nos toca aquí y lo que procede, y para sacar alguna conclusión de esto, es intentar ser constructivos. O sea, yo les puedo aconsejar, les puedo decir lo que constituye la realidad como el caso de este señor, pero hay que ser realistas. O sea, lo que nos prende todo es caer en la desesperación y decir, no, es que no, vamos a buscar la solución. O sea, la delincuencia, ni aquí, ni ningún sitio, por desgracia, pues, delincuencia es el... ¿Usted cree que entrar en mi casa es un delito? Es un delito. Y se lo digo claramente. Joder, ¿entonces para qué la compro? Ellos no pueden hacer trabajo solos. Tenemos que echarles una mano, de alguna forma echarles una mano. El problema de los ocupas es un problema muy grave, muy feo. Tenemos un gran problema con los escuadros. Yo trabajo todos los días con ellos. No puedo luchar con ellos porque estoy solo en un oficio. Estoy sola en una oficina y no puedo pelear con los ocupas. Tengo que tratar de buscar la manera de que ayuden a la comunidad. Pero por otro lado también, tengo a la policía que me respalda. ¿Ok? O sea, this is going to work as a team. Vamos a trabajar como equipo, junto con la Guardia Civil, la policía local, su delegación de gobierno. They are here for something. Están aquí por algo. To help us. So now the other part is that we have to help them. Ahora nos toca a nosotros, a nosotros ayudarlos a ellos. En lo mínimo que sea. No es solamente que la comunidad, el presidente, el administrador, sea el que tenga que denunciar cada propietario, por mínimo que sea. que se vea inseguro, que se vea con miedo, pues ir a la Guardia Civil y denunciar. O ponerlo por el 062, decirle, mire, me parece que están robando tal apartamento. Call to the 062. If you are seeing that somebody is stealing something, don't get afraid. Okay, turn off the lights and call the police. Well, I can't find it. It's true. It's true. That was last year. Eso fue el año pasado. It was really disgusting what happened to them. Fue muy horrible lo que les pasó a ellos, que les dio una paliza, que llegó primero la ambulancia y después la Guardia Civil. It was horrible. Let's give them a chance. Vamos a darles una oportunidad. Let's give them a chance. I can tell you that they were there nine minutes and nine minutes they were there. Now they have a big problem because it is not only Chayfita, it is Atlántico, it is Denver, it is all Costa del Silencio complaining about the things. It's toda la Costa del Silencio. El Digital Sur.com La mejor opción en información.